Lo han respetado la gente, lo dejaba salir jugando, ellos también intentaron salir jugando, que es valedero en el fútbol de hoy, es valedero, es muy digno lo de Atena, que vienen a cancha de Racing, que creo yo con más historia y con más pergaminos ganan en esta categoría y vienen a jugar, a salir jugando. Tanto nosotros como ellos, creo que pensamos más en el arco de enfrente que en el arco propio, porque así todo, Atena ganamos 4 a 1, creo yo, y ellos lo erraron un par de goles, tanto en el primero como en el segundo tiempo, ¿por qué? Porque este plantel de Racing no sabe cuidar los resultados de los que estábamos hablando antes. Y bueno, es difícil que, por más que vayamos ganando, van golpe por golpe, tanto Atena como nosotros, tuvimos la suerte de convertir y jugamos más que nada en parte inteligente, hicimos cocer la pelota, abrimos bien la cancha, cuando tuvimos que cerrar, lo cerramos, no fuimos inteligentes en hacer todo lo que se había planificado, por alguna táctica, porque te vuelvo a saber, lo ha hecho en varios gols, pero creo que fuimos justo ganando. Queríamos mejorar el juego nosotros, porque creo que tenemos jugadores para tratar, de intentar siempre lo que hemos hecho ahora, a veces sale, a veces no. Lo que pasa es que es digno lo de Atena porque los dejo, los permite jugar, o sea, ellos saben las armas que tienen y bueno, querían jugar. Y vienen otros equipos con mayor puntaje y no quieren perder acá y te vienen a jugar la segunda pelota. Entonces se hace difícil, pero no es que lo intentemos o no estemos programados para jugar el fútbol. Es valorable lo de Atena. Pancho, ¿para qué está este Racing? Para, si me dice a mí, lo saco al plantel porque no le quiero cargar una mónchica, yo quiero ascender. Después, después de frase hecha están todos. Yo quiero ascender y creo que no va a ser fácil, ni ojalá que lo logremos con la fortuna, con la ayuda de toda la gente y bueno, pero más que nada de los jugadores porque son lo único, lo artífice de esto.